¿Qué pasa con el Deportivo Fabio? Es un partido que llevamos unos años que está costando sobre todo esa general ilusión y nosotros cuando llegue vamos a preparar el partido con la ilusión de llegar lo más lejos posible porque pensamos que es una competición muy bonita, que ilusiona la afición y que a nosotros también nos ilusiona y en el cual sabemos que es un partido único contra un rival de inferior categoría de todas las circunstancias. Sabemos perfectamente que son partidos muy complicados pero que cuando llegue la hora de la verdad lo vamos a afrontar con la mayor ilusión posible para poder cortar ese maleficio de estos últimos años que no hemos podido pasar esa primera ronda.